¿Qué sucede, Pato? No sabía que los paraguas crecían de la Tierra. ¿De dónde más podrían venir? Bueno, ¿tienes razón? Este es el mejor. Y parece ser de tu tamaño. Lindo clima para los patos, ¿no, Sara? Sí. ¿De dónde viene eso? ¿Qué sucede, Pato? Está lloviendo. Eh, sí, así es. Y por eso te tomamos. ¡Ay, no me gusta la lluvia! ¿Por qué no te gusta la lluvia? Está mojada. ¿Pero eres un paraguas? ¿No se supone que debe gustarte? A los otros paraguas les gusta. Yo no los entiendo. Está bien. Nosotros también evitamos la lluvia. Ajá. Oh, siento no poder ayudar. Lo haría si tuviera un paraguas para mí. Puedes tomar una de mis botas. ¿Botas? Sara, ¿también tienes los zapatos puestos? Ajá. Doble protección. Ah, bueno. Fue una buena idea. Ponte la paraguas. ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh, gracias! Es muy cómoda. Lo sé. Ven, vayamos a casa. ¿Y cómo haremos para que paraguas no se moje? ¡Ah! 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 ¡Ya sé! Busquen espacios secos. Como este. Bien pensado, Sara. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 Casi llegamos, Sara. Pero se terminaron los espacios secos. ¡Ay, no! Descuida, paraguas. Yo te cargaré. Sube aquí, pato. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ji! ¡Oh! 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 ¡Hola! ¡Adiós! 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 ¡Vaya tú serías una buena vela! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Este refugio es mejor! ¡Gracias, paraguas! ¡Uy! ¡Eh!